Hoy el presidente de la República, Jimmy Morales, inauguró junto a los ministros de Salud y Defensa, Carlos Soto y Luis Heralda, respectivamente, cuatro quirófanos que beneficiarán a no menos de 250 mil habitantes de la cabecera de Altavera Paz. Hoy me siento feliz de poder entregar estos cuatro quirófanos y anunciar que próximamente vamos a entregar cuatro más, dijo Morales durante su discurso. El gobernante felicitó el trabajo conjunto de la sociedad civil con el cuerpo de ingenieros del ejército y la municipalidad de Cobán, quienes bajo la asesoría y supervisión de la unidad de planificación estratégica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, hicieron posible la inauguración de estos espacios. El mandatario resaltó que esto forma parte de las acciones que su gobierno ha impulsado en favor de la salud de los guatemaltecos. A través del cuerpo de ingenieros, en el trabajo interinstitucional en el Ministerio de Salud, se construyeron cuatro quirófanos, más las áreas importantes de limpieza, tanto como baños, área de estilización y las zonas de espera, a través del cuerpo de ingenieros. Se hizo en un lapso aproximadamente de tres meses, ya está completamente equipado cada uno de los quirófanos y Dios mediante, según el testimonio que tenemos acá, del director del hospital, se podrán estar atendiendo casi 700 operaciones por mes. Los doctores ahora tendrán mejores condiciones para poder dar mejores atenciones a la ciudadanía y con esto estamos contentos. La noticia buena adicional es que se van a construir otros cuatro quirófanos con los que vamos a estarle dando muchas más posibilidades y capacidad instalada a este hospital. Señor presidente, me está diciendo que cuesta lo que costó en cuanto a la construcción, un millón ochocientos mil quetzales, pero eso tiene que ver por las economías que se hicieron a través de la construcción con el cuerpo de ingenieros. Hemos logrado verificar que se puede ahorrar casi un 50% por ciertas condiciones y situaciones especiales que nos puede dar una construcción de esta naturaleza con el cuerpo de ingenieros. Me estás diciendo que el equipamiento está incluido dentro de ese dato de un millón ochocientos mil quetzales. Por su parte, el ministro Soto dijo que esta inauguración es parte de la hoja de ruta que se plantearon con su equipo, la cual hoy es una realidad que nos permite entregar a la población de Cobán salas de operaciones modernizadas para brindar una mejor atención a los pacientes que requieren de procedimientos quirúrgicos. Esta buena noticia no se queda aquí. Está en proceso también, como todos ustedes saben, la construcción de otros cuatro quirófanos más, los cuales ya fueron adjudicados y están en la etapa de contratación, por lo que próximamente el hospital de Cobán podrá contar con el doble de quirófanos para la comodidad y beneficio de la población. Esta es una muestra de que seguimos avanzando en las prioridades de la gestión, manteniendo niveles óptimos de abastecimiento y modernizando los hospitales con la ampliación y equipamiento de nuestros servicios. Desde las cirugías de urgencia, como son cesáreas, heridos de bala, traumatismos, etc., apéndices, hasta cirugías selectivas como de vesícula, cirugías de matriz, tumores de ovario, otras cirugías selectivas, piernas, trauma, etc. Todo esto se va a poder hacer aquí en los cuatro quirófanos. Gracias. 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 Gracias.